¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a la distancia, a las estrellas y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia a ver si el eco llega hasta Dios Desesperada, presintiendo tu partida, imagino que te asilo para ver la reacción Te sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de ese delirio como un instante de locura Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia a ver si el eco llega hasta Dios Desesperada, presintiendo tu partida, imagino que te asilo para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio como un instante de locura Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos ¿Qué pasará si el eco llega hasta Dios?